La tentación de probar nuevas sensaciones finalmente venció a un grupo de jóvenes estudiantes que en sus ratos libres, mientras el profesor no llegaba y en horarios de recreo, no tuvieron mejor idea que experimentar con los llamados juegos diabólicos. A los adolescentes en general el tema de la Ouija les interesa mucho, porque tiene que ver con la posibilidad de acercarse a resolver o tratar de resolver el tema de la incertidumbre. Con pintas demoníacas y tableros de Ouija improvisados en un papel, los inquietos muchachos invocaron a las almas con el fin de comunicarse con el más allá. Pero tal y como cuentan ellos, el juego no salió como esperaban y tuvieron un contacto directo con entes demoníacos. La chica creo que se han desmayado y ahí pasó eso, ahora miércoles igual. La tranquilidad de las aulas de pronto se vio alterada y se desató el pánico entre los jóvenes que juraban que un espíritu diabólico se había apoderado del lugar. La semana pasada igualito. Los miércoles pasamos. El miércoles pasamos. Siempre los miércoles ocurren. Claro. Y si se da a los jóvenes a desmayar un poco. Peor aún, los pasatiempos diabólicos no requieren de mayores recursos para practicarlos, como la llamada Ouija escolar, en la que basa un abecedario escrito sobre un papel y una moneda, lo cual suele ser una fuerte tentación para los jóvenes que muchas veces terminan siendo presas del terror y de los supuestos espíritus del más allá. Informó desde Perú, Juan Méndez, Alarma TV.